Al inaugurar el Museo Histórico de Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto celebró que la apertura de este espacio cultural será un lugar que alberga más de 500 años de la historia de México. El Palacio Nacional nos permite o ha contemplado 500 años, más de 500 años de la historia de México. A partir de antes incluso de ser conquistados hasta lo que fue el proceso de la conquista, el virreinato establecido en nuestro país cuando fuimos colonia, aquí se instaura precisamente la república y los poderes de nuestra incipiente república se establecieron en esta sede. Y al paso de los años hoy es la sede del Ejecutivo Federal en nuestro país. El jefe del Ejecutivo destacó la gran riqueza cultural que México tiene. México es un país que sin duda se enorgullece y se distingue ante otras naciones y especialmente en América Latina por su gran riqueza y acervo cultural. México es el país en toda América Latina que tiene el mayor número de museos, de bibliotecas, como ninguna otra nación en América Latina. Y es particularmente la Ciudad de México la que también alberga el mayor número de museos de que cualquier otro sitio de nuestra república. El presidente Peña Nieto pidió al secretario de Hacienda seguir hurgando. Porque estoy seguro que en los cinco meses que restan a esta administración, pocos más, pero cinco meses y días que restan a esta administración, podremos encontrar algunos otros espacios dentro de este edificio, dentro del Palacio Nacional, que pudiéramos destinar precisamente a convertirnos en recintos culturales. Con información de Araceli Rivera, Notimex.